Música Calla esa boca que aquí llego la tropa El equipo de campeones que se lleva la copa No juego para chico así que fuera de la ronda No tienes arma si sus almas se sofoca Veo muchas copias buscan ser original Escucha esta copia no es tu ropa me dirán La etiqueta no te viste por más que sean nai Tu Gucci no te ayuda a mejorar en tu free die Agarras ese libro que es tu armamento Una lapicera como espada y lo enseñó Sarmiento La llave que buscaba la tiene el conocimiento No decir que eres malo y que mueves todo neto Tengo la mecha corta cuidado que exploto Recién voy llegando y ya causé un alboroto Dejé los platos rotos están sin la comida Ahora está escapando rogando por su vida Soltaron a la bestia de a los ojos rojos Será que fumo tanto y eso lo reconozco Demencia clandestina y la tienen poco Será prueba creada para probar todo En la real shit saca adelante el micro Soy el mente de oro que la existencia extinguió Tengo espacio de sobra para tomar litros Me regalaron el mar pero nunca me sirvió Traje buena mierda para su comensal Ey 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 y esa mierda como está Los fakes se molestan por lo que digo pa Ey ey y ustedes donde están Traje buena mierda para su comensal Ey ey y esa mierda como está Los fakes se molestan por lo que digo pa Ey ey y ustedes donde están Se sienten zarpados por los explícitos que escribo Mi psique sube el icu y tu bala yo lo esquivo Enemigo público suenas agresivo Camino por la calle con pensamientos subversivos Somos pocas personas con este cromosoma Asoma la cabeza que te vuelo la gorra Sorras escuchas este track son rap Y mueve la cabeza que se puede dislocar Sin boquear camino con los míos Jugando con la vocal para sonar prolijo Te tapo la boca con el barbijo Escribo lo normal perry no me exijo Siga por el lexy yo por el éxito Escribo como quiero por mis méritos Te explico como se juega soy el técnico Armo la fiesta pues saque el clérigo Excelente le rap un referente Esta mierda suena dura dime si lo sientes Tengo una lima dura lo veo en la gente En las venas traigo pumba así que jodete 5247365 La vida es tan buena como te lo digo Aprieta pero afloja así es diosito Y agradezco por la música que hoy vivo Traje buena mierda para su comensal Ey ey ¿Y esa mierda como esta? Los fecas se molestan por lo que digo Pan ey ey ¿Ustedes como estan? Traje buena mierda para su comensal Ey ey ¿Y esa mierda como esta? Los fecas se molestan por lo que digo Pan ey ey ¿Ustedes donde estan? ¿Per vez ganan ven? ¿Y esa mierda como esta? La vida es tan buena como esta Gracias.